EN EL EQUIPO QUIERE CEDER. ENVIPI, SACIANDO, SIDÁNDOLE CONSEJOS EN LA ESQUINA AL UNDERTAKER. LA PRESIÓN TREMENDA, NINGÚN EQUIPO QUIERE CEDER, ESTE ES EL EVENTO. EL ENCANCHÉ, UNO, DOS, NO SEÑOR. HACE LOS PREPARATIVOS PARA QUE ESTÉN CON NOSOTROS EN EL EVENTO NO WAY OUT, EN ESPAÑOL CARLITOS, JUGOS, TUS PANAS, TUS HERMANITOS DESDE LAS VEGAS DE VADA, UNA NOCHE HISTÓRICA. Y ESTA ES UNA NOCHE DE CHAPS, CORTEZÍA DE ENVIPI PARA EL UNDERTAKER, DERECHAZO, TIENE, CON LOS HUESOS DE LA SOPA SE DESQUITA EL UNDERTAKER. Y ALQUE TENEMOS EX CAMPEONAS DEL MUNDO EN EL RING, EL ÚNICO CAMPEÓN ACTUALMENTE EN ESTOS SEIS RAIADORES, ES ENVIPI EL CAMPEÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS. ATACA BATISTA, ENTRA EL ANIMAL CON EL RELEVO. TOCA MOTROCO. LA LLEGUITA, SE IMPULSA EN UN COSTADO, POTADA EN LA CARA PARA MVP, Y AHORA SORPRENDE AL VITARÍ Y EL GRAN CALIFOR. MARIBEL RODRÍGUEZ EN SAN JUAN, PUERTO RICO. EL ENGANCHE, PREPARADO. BUEN SUPLEX. EL ENGANCHE, UNA A DOS. PRESIONANDO BATISTA. ESA ES LA MAGNITUD QUE TIENE ESTE SUPER ESTRELLA. ATACA SIEMPRE. MANEJANDO MUY BIEN LAS 248 LIBRAS DE MVP, BATISTA. EL RELEVO ENTRA FINLEY. UNA CARICIA DEL UNDERTAGEN PARA ÉL ANTES DE QUE LO IMPACTÉ A FINLEY. CONSERVANDO HORN SWAGLE MCMANN. OYE, QUÉ DURO COMPRONICIO TIENE HORN SWAGLE EN RAW ESTE PRÓXIMO LUNES CONTRA EL SEÑOR MCMANN. SIN DESCALIFICACIÓN, EH. SABES FINLEY QUE SE INTERVIENE, SERÁ DESPEDIDO. FUAH, QUÉ CALIDAD ES UN MAESTRO. UNO, DOS, SOBREVIVE MVP. SI DE PELEA SE TRATA, BUSQUEN A FINLEY. Y TAMBIÉN SE METE CON LOS ENORMES INDIVIDUOS QUE ESTÁN ALLÁ EN LA ESQUINA, TRATA DE INTERVENIR. ESTA GRAN CARDILO, BLAN CARDILO, FRENO EL ÁBITRO. MÁS CASTIGO PARA M.V.P. VAMOS FINLEY, CRÍSTAL PÚBLICO AQUÍ. CRUCIANA FINLEY. AZOTAN, REBOTA EN LA ESQUINA, VIENE ENVIPI, VOTA PARA TI. PILAS, PAPÁ, PILAS, VIENE. OH, EMPUJA SALVAJE, Y CAE APESADAMENTE AFUERA DEL RING, FINLEY. AQUÍ COVETÓ UN ERROR GRAVISIMO, FINDLEY. Y LO VA A REMATAR BIG DARBY, HUGO, CUIDADO, VIENE, VIENE, CUIDADO. EL UNDERTAKER SE VA ALEJANDO Y SE ARMA EL ENTERRADOR, ESTO PUEDE SER LA CALIFICACIÓN, Y ORDENA EL SINGER CORDERAS AL UNDERTAKER QUE SUELTE LA SILLA. POLIGRASA SITUACIÓN PARA FINLEY PORQUE SE DESCUIDA EL ÁRBITRO Y PUEDE HACER LO QUE LE DE LA GANA ENVIPI, CUBRE A FINLEY LE ENGANCHE LA PIERRA, UNO, DOS, SOBREVIVE EL DADY RANDEL NORTE. EN MEDIO DE TODO ESTE LÍO, MVP CAPITALIZABA EL CASTIGO RECIBIDO DEJANDO Y LOS LLEVA A LA ESQUINA O A LA CUEVA DE LOS RUSOS, O EL LOBO. AHORA SÍ, EL GIGANTE, PUNCHAR Y AL ATAQUE, ENTRANDO, UNA FUERTE PATADA A LA CARA POSTERIOR DEL MUSLO ISQUIERDO DE FINLEY. ENTRANDO EL COLISEO DE GRAY KALIB TUVO QUE AGACHARSE PARA NO CHOCAR CON LA PUERTA. ES ENORME, ES VERDADERAMENTE UN INDIVIDUO DE DIMENSIONES INCREÍBLES, EL FRAN KALIB. HE ESTADO EN AVIONES CON ÉL DONDE SENTADO SE VE IGUAL DE ALTO QUE UNO PARADO. EL TIPO ESTÁ TREMENDO. DOMINANDO A FINLEY, LO ESTRELLA VIOLENTAMENTE DE CARA CONTRA LA ESQUINA. FUA, FUA. DE SEGUIDITO. CUIDADO. UNDER TAKE MERODEANDO. EL GRAN KALIB CON EL RELEO PARA INTERVIL. LA FUERZA MÁS DOMINANTE EN LA DOBLE UCHO. Y POR SUPUESTO, LOS ARRUDOS ESTÁ CONCENTRADO SU ATAQUE EN FINLEY. NADIE PUEDE DUDAR QUE FINLEY AGUANTA CASTIGO, PERO ESTÁ HACIENDO TREMENDO. FUERZA HACIENDO. JUEZO, PORQUE LOS ARRUDOS LOS ARRUDOS. AQUÍ EL PORQUE FINLEY. ALGO ME DICE QUE LO ESTÁ PREPARANDO PARA ACABAR CON ÉL. COMO LO CARGA, COMO SI NO NOS HACE NADA, COMO SI FUESE UN MIÑEQUITO DE TRAPO Y LO TIRA VIOLENTAMENTE CONTRA LA ALONA Y ENTRA EN VIPI. COMO UN SAQUITO DE PAPAS. TIENE QUÉ LLAVE MÁS INTERESANTE. EL CANDADO, LUEGO LA PALANCA, ARRIBA, AL LADO, Abre BIEN EL COMPÁS TAMBIÉN PARA TENER UN BUEN BALANCE EN LAS LLAVES. ESAS LLAVES TAMBIÉN PUEDES HACER LA TIJERETA A LA CINTURA Y LLEVARLO AL RAS DE LA LONA PARA PERSONAR MÁS A TU RIVAL TAMBIÉN. GRACIAS, MUCHOS, MUCHOS. LAS LAS LUZAR, Y JUAN SU AGOL ANIMANDO A FINNLEY, DICIÉNDOLE A SU MANERA, TÚ PUEDES, Sále que TÚ PUEDES. PATADAS DE FINNLEY. SE QUITA EL PELIGRO ENCIMA, CÓNECTA, VA LAS CUERDAS O NO. Viste ESE GOLPE. UN BARRE CAMPO, LAZO A LA NUCA ESTILO CONEJO, PERO MUY DESESPERADO. ADEMÁS DE LA ZANCADILLA Y BOTE EN LA CARA. CUIDADO, 1, 2, 2. NO, TODAVÍA NO. CANDADO OTRA VEZ CON PALANCA. ESTE EQUIPO RUDO DE BIG DADDY BEE, GREAT KALIL, Y MVP, SON CANDELA, LA LOSTURA BATALLA A LUCHADORES COMO UN BATISTA, UN UNATAKER, Y UN FINLEY. VAMOS FINLEY, VAMOS FINLEY. EL PÚBLICO LO ANIMA, DICE. EL REFRÁN QUE HAY QUE ANIMAR AL HOMBRE QUE TIENE EL CORAZÓN DE LAS VICTORIA, QUIÉN PODRA MÁS? Y QUIÉN DESEA MÁS LA VICTORIA, QUIÉN LA QUIERE MÁS? CUIDADO QUE ESTA PUEDE SER LA JUGADA MÁS GRANDE DEL PARTIDO DEL JUEGO, Y QUEDÉ ENGANCHADO SOBRE LA CUERTA SUPERIOR, MVP. Y ENTRE EL FENÓMENO, TOMA, TOMA. ATACO DE BLANCA. CON LOS HUESOS DE LA SOPA, ESOS NUDILLOS ENORMES. Y A TODA VELOCIDAD. LOS OZO, ATACÓ EN EL ESQUINA Y VÁMONOS. OTRA VEZ, DESEL OTRA ESQUINA Viene TODA MÁQUINA. LOS OZO, SE RETIRAN MOMENTÁNAMENTE PARA ENCANCHARLO, MANDARLO CONTRA RINCON, A SOTÓN, REBOLTA MVP, LO CARGAN, LO TIENEN. VÁSAS A EL FRENTE, CLOB MANDANDO DE CARA CONTRA LA ESQUINA, EL UNDERTAKEN CON VOLTA EN LA CARA DEL RIVAL. Y AHORA DESALCOZADO, SÚPER MAQUETAZO DE PIERNA. LO DOMINA, LO CUBRES, LO TIENE, UNO, DOS, Y NO. ESO LO HIZO POR INSTINTO. LA VERDAD ES QUE ESTABA CASI A PUNTO DE SER VENCIDO. MVP. MVP. AHORA ES AUXILIADO POR Y SU ENORME VERSIÓN DE LA ENORME VERSIÓN DE TREMENDA AHORA ES LA DANZA DE BATISTA. UU, EL MAQUETAZO. DE PARTIR COCOS. ¿QUÉ FUE ESO? EL GARROTAZO DE ESE LELE FUE ESO. OYE, ESTE ES PROHIBIDO. EL ARRUTO NO LO VIÓ. NO LO VIÓ. OH, SÍ. MIRE, ES LA CAMPANA. AMIGOS, SITUACIÓN CONTROVERSIAL Y AHORA PROVANCIÓN UNDERTAKEN LA GARRRRA DE ULTRA TUMBA PARA MVP. ¿QIÉN VA A PAGAR LOS PLATAROTOS? OH, CHANGANA. GARRRRA DE ULTRA TUMBA. ¿CUÁL FUE RESULTADO OFICIAL AQUÍ? HAY QUE ESCUCHARLO. ACECHANDO ESTABA AHÍ CON EL CHELELE FINLEY. ESPERATE, PERO FINLEY NO ES EL COMPAÑERO DE ULTRA TUMBA. Y BATISTA TAMBIÉN ACECHANDO Y ESTO ME INDIJA, PORQUE YA OFICIALMENTE QUIZÁ EL COMBATE HAYA TERMINADO. LO QUE TIENEN EN MENTE TODOS LOS PARTICIPANTES DE ESA LUCHA EN LA CÁMARA DE LA ALIMINACIÓN DONDE NO HAY AMIGOS, DONDE NO HAY RELACIONES QUE VALGAN. DONDE PESTAÑEAR PUEDE SIGNIFICAR PERDERLO TODO. UNA SEMANA DE ESTE DOMINGO. NO HAY ESCAPATORIA. AL NOMBRE DE CARLITO, QUE LE PASAN BIEN A TÁNGELA.